Agitar el viento sin recelo Estímulo azul, delirio profundo El aire ya no pide más mis besos Avisa que va y no vuelve a mirar ¿Cuántas veces me lo anuncia tarde? Presiento alrededor agudosa pasión Muéstrame las ropas que agitas Y ver cómo ondulan mis sueños de altura Y si sigo riendo hacia arriba Cae la bruma que ilumina a mí Distinguida alteración ¿Cuántas veces me lo anuncia tarde? ¿Cuántas veces me lo anuncia tarde? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.